Muy buenos días jóvenes, les doy la bienvenida a nuestro curso de español. En esta ocasión vamos a tener nuestra clase referente al taller de ortografía 2. Hoy vamos a analizar y a practicar con dos signos ortográficos muy interesantes y que siempre estamos en contacto con ellos desde que redactamos, ya sea una obra de teatro, un ensayo, cuando hacemos una explicación, un guión teatral, pues vamos a utilizar mucho lo que son los paréntesis y los corchetes. Para empezar, bien, les decía que el tema de hoy son los paréntesis y los corchetes. Paréntesis es un signo ortográfico doble compuesto por dos signos simples, que es uno de apertura y otro de cierre. Aquí estamos viendo en el texto, aquí está el de apertura y este es el de cierre. Y aparece acotando una oración que se intercala en otra con la que está relacionada o en expresiones matemáticas también los podemos encontrar. También puede aparecer en ocasiones solo el cierre como en las enumeraciones. El nombre del paréntesis tiene la misma forma tanto en singular como en plural. Es decir, podemos mencionar el paréntesis o los paréntesis. Como veíamos, se puede mencionar de ambas maneras. Los paréntesis. Nos vamos a ir a la página 74 en la ficha 6 de nuestro libro de ortografía, donde nos dice que son signos que encierran elementos incidentales o aclaraciones intercalados en un enunciado. Casos. Cuando se interrumpe el sentido del discurso con una aclaración, sobre todo si era larga o de escasa relación con lo anterior o posterior. Ejemplo. La señora Nidia, mi vecina del departamento 5, tiene muy buen gusto musical. Escucho su música todas las tardes. Segundo caso. Para intercalar algún dato o precisión, fechas, lugares, significado de siglas, el autor u obra citados. El año del terremoto 1985 marcó a muchos mexicanos. La ONU, Organización de las Naciones Unidas, intervino para apoyar la decisión de los ciudadanos. En ocasiones se utilizan para evitar introducir una opción en el texto. En estos casos se puede encerrar dentro del paréntesis una palabra completa o solo uno de sus segmentos. Elige las opciones que se ajuste a tu experiencia. Cuando se reproducen o transcriben textos, códices o inscripciones con abreviaturas que pueden utilizar los paréntesis para reconstruir las palabras completas o los elementos que faltan en el original. Imp, eratori, caes, ari. En transcripción de textos utilizando tres puntos entre paréntesis para dejar constancia de que en la cita se omite un fragmento de texto. Muchos años después, frente al pelotón del fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en la que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces en una aldea de 20 casas de barro y caña brava. El mundo era tan reciente que muchas casas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Las letras o números que encabezan clasificaciones, enumeraciones, listas, etc. pueden situarse entre paréntesis o seguidas del paréntesis de cierre. Para diseñar los ejercicios podrán usarse las siguientes clases de palabras. Adjetivos, sustantivos, pronombres personales, adverbios. La actividad número uno la tenemos aquí en nuestra página 74 y 75. Vamos a empezar con la primera. Escribe las oraciones colocando el paréntesis donde corresponda. Lo que pasaba entre ellos. María me contó toda la historia. Es una situación complicada y al mismo tiempo muy graciosa. La oración correcta debe decir lo que pasaba entre ellos. Entre paréntesis. María me contó toda la historia. Se cierra el paréntesis. Es una situación complicada y al mismo tiempo muy graciosa. Número dos. Cada que paso cerca del lugar, por fortuna, no es muy seguido, me viene a la mente su imagen. Correctamente se escribe así. Cada que paso cerca del lugar, entre paréntesis, por fortuna, no es muy seguido, me viene a la mente su imagen. Continuamos en la siguiente página. Nos dice. El INBA, Instituto Nacional de Bellas Artes, abrió el espacio para apoyar el desarrollo artístico de muchos jóvenes con pocos recursos económicos. El INBA, entre paréntesis, Instituto Nacional de Bellas Artes, abrió el espacio para apoyar el desarrollo artístico de muchos jóvenes con pocos recursos económicos. La siguiente es esta. Desde que ocurrió ese evento, hace casi 10 años, mi mamá va a visitarla una vez al mes para ayudarle con las compras y con el aseo de la casa. Se escribe correctamente. Desde que ocurrió ese evento, Desde que ocurrió ese evento, mi madre, desde que ocurrió ese evento, hace casi 10 años, mi mamá va a visitarla una vez al mes para ayudarle con las compras y el aseo de la casa. Me sorprendió mucho la noticia, aunque no soy muy apasionada del mundo animal, del leopardo que mató a una hembra de mono y al descubrir que tenía una cría, la protegió. Correctamente dirá, me sorprendió mucho la noticia, entre paréntesis, aunque no soy apasionada del mundo animal, del leopardo que mató a una hembra de mono y al descubrir que tenía una cría, la protegió. Todos los niños que quieran participar deberán asistir acompañados de un adulto que tendrá el compromiso de cuidarlo durante todo el torneo. Todos los niños, entre paréntesis, niñas, que quieran participar deberán asistir acompañados de un adulto que tendrá el compromiso de cuidarlo, entre paréntesis, cuidarla, durante todo el torneo. El siguiente ejercicio nos dice, escribe en el paréntesis el lugar del texto que corresponda, anota el número de la regla que le aplica, de acuerdo con la enumeración de la letra. En la primera, se enumera, se interrumpe el discurso para hacer una aclaración, va a ir el número uno. Aquí, el dos es para intercalar o precisar algún dato. Tres, para evitar introducir opciones en el cuerpo del texto. Cuatro, para encabezar enumeraciones, clasificaciones y listas. Aquí tenemos el ejemplo, los ejemplos, y los vamos a acomodar en esta parte del libro. Bien, dice, por estas fechas, desde hace seis años, se lleva a cabo el FICUNAM, Festival Internacional de Cine de la Universidad Nacional Autónoma de México, espacio, se cierra en paréntesis, espacio creado para la investigación y exploración académica del cine. Es el número dos. Se solicita chico, chica, con experiencia en atención de clientes. Número tres. En el video se muestra cuando la hembra enseña a su osesno, entre paréntesis, cría del oso, cómo cruzar una quebrada. Número uno. Siguiente. La generación milenia, entre paréntesis, término con el que se ubica a las personas nacidas aproximadamente entre 1980 y 2000, se cierra en paréntesis, está generando estudios y reflexiones sobre los aspectos que caracterizan a este sector de la población. Número dos. La que sigue. Pueden elegir entre los siguientes temas para elaborar su ensayo. Número uno, inciso uno, el reciclaje como la práctica del medio ambiente, inciso dos, salud reproductiva de los adolescentes, inciso tres, hábitos que ponen en riesgo la salud de los jóvenes, inciso cuatro, salud y alimentación. Pues ahí va a llevar el número cinco, cuatro, perdón. Bien, eso sería el ejercicio que vamos a realizar en cuanto a los paréntesis. Ahora vamos con los corchetes. Los corchetes son signos de puntuación. Son signos de puntuación con características similares a las de los paréntesis. Por lo tanto, estos se utilizan para hacer incisos dentro del texto. Por medio de estos incisos, el autor puede realizar acotaciones, aclarar o añadir más información. La actividad dos son los ejercicios de la página 76 de nuestro libro de ortografía. Nos dicen los corchetes, página 76, ficha 7. Por regla general, utilizan de forma parecida a los paréntesis que incorporan información complementaria o aclaratoria. Vamos a ver cuatro casos y sus ejemplos. El primer caso nos dice cuando dentro de un enunciado o texto que va entre paréntesis es preciso introducir alguna nota aclaratoria o precisión. Ejemplo, uno de los actores más famosos de la época de oro del cine mexicano fue Pedro Infante. Participó en varias películas de Ismael Rodríguez, también destacado director de la época. Entre ellas, la famosa trilogía del personaje Pepe el Toro, reconocido por su gran carisma y sencillez. En poesía, se coloca un solo corchete de apertura delante de las últimas palabras de un verso para indicar que no caben en la línea anterior. Siguiente ejemplo, cuando en un texto transcrito se requiere incorporar alguna parte que falta. Aclaración, nota, desarrollo de una abreviatura o cualquier información ajena al texto original. A partir de entonces, década de que los 70, 60, se operaron una serie de cambios de mentalidad y sensibilidad motivados por el vertiginoso ritmo de las grandes e importantes conmociones políticas, sociales y culturales de América y el mundo. Cuarta, los corchetes que encierran tres puntos suspensivos se usan cuando en un texto transcrito se omite una parte de él, ya sea una sola palabra o un fragmento. Escribir es un intento de comprender la vida, de comprenderse uno mismo, de dialogar con los demás, en otras ocasiones sufrir. Ejemplo, escribe las oraciones colocando los corchetes desde donde corresponda. Vamos a empezar, Mario Benedetti es uno de los autores más prolíficos de Latinoamérica. Se abre paréntesis, mi novela favorita es Gracias por el Fuego. Corchetes, 1965, se cierra el corchet, que fue adaptada a la pantalla. Se cierra el paréntesis, es considerado uno de los escritores más populares de Uruguay. Este pueblo, San Sebastián Bernal, Querétaro, alberga el tercer monolito más grande del mundo, después del Peñón de Gibraltar y el Pan de Azúcar de Brasil. La respuesta correcta es, este pueblo, San Sebastián Bernal, Querétaro, se cierra el corchete, alberga el tercer monolito más grande del mundo, después del Peñón de Gibraltar y el Pan de Azúcar de Brasil. Muchos de los grandes escritores logran reflejar sus obras, realidades sociales, con las que el lector se identifica. Entre los más reconocidos de Hispanoamérica están Mario Benedetti, de 1920 a 2009, y Gabriel García Márquez, de 1927 a 2014. Autores que además fueron muy queridos por la gente, se cierra el paréntesis, es una de las virtudes de la literatura. Bien, la respuesta quedará de la siguiente manera. Muchos de los grandes escritores logran reflejar sus obras, realidades sociales, con las que el lector se identifica. Entre paréntesis, entre los más reconocidos de Hispanoamérica están Mario Benedetti, se abre el corchete, 1920-2009, y Gabriel García Márquez, 1927-2014. Autores que además fueron muy queridos por la gente, se cierra el paréntesis, es una de las virtudes de la literatura. Siguiente ejemplo. Ahora, escribe los corchetes en el lugar del texto que corresponda. Anote el número de la regla que será aplicada de acuerdo con la enumeración de la lista. Bien, aquí tenemos el primer número, nos dice que para hacer una nota aclaratoria en un enunciado que está entre paréntesis. Vamos a leer aquí, vamos a ir acomodándolos. Caitlin Rowling vivía modestamente en una pensión de desempleo hasta que escribió Harry Potter. Entre paréntesis, en siete tomos se abre un corchete. El primero salió a la venta en 1997. Se cierra el corchete. Narra la historia de un niño con poderes mágicos que asiste a una escuela de magia. Entre paréntesis. Fue condecorada con el título oficial del imperio británico. Número uno. Y ni qué decir de la flor entre corchetes. De calabaza. Se cierra el corchete. Un manjar que aún se consume mucho, sobre todo en el centro del país. Número tres. Pápalo o papaloquelite, distribuido por casi toda América, es de los más populares en México. Se abre el corchete. Puntos suspensivos. Se cierra el corchete. Se consumen crudos en tacos, tlacoyos y semitas poblanas. Número cuatro. Hoy puedo murmurar amargamente porque se abre corchete. Tengo que hacer las labores del hogar o puedo sentirme honrado porque se abre corchete. Tengo en un techo para mi mente, cuerpo y alma. Mario Benedetti. ¿Cómo va a ser tu día hoy? Número dos. En su discurso expresaba la enorme influencia que tuvo en su formación haber nacido en esa época. Se abre paréntesis. Nació en los años 60. Se abre el corchete. Sus padres participaron en el movimiento estudiantil. Se cierra el corchete. De lucha y cambio social. Número uno. Recuerda que si tienes dudas concretas acerca de este tema, te espero hoy por la tarde de 18.30 a 19 horas a través de la aplicación Zoom. Espera tu clave de acceso en tu grupo de WhatsApp.